... En su primer momento el gobierno tomó la decisión de contribuir con los municipios y comunas del presupuesto provincial para instalar en cada ciudad de la provincia de Santa Fe sistemas de videovigilancia. Se empezaron con los problemas más conflictivos desde el punto de vista de la seguridad que son naturalmente Rosario y Santa Fe, se continuó con San Lorenzo, Venado Tuerto y entiendo que Rafael y la Reconquista. Y luego la provincia en ese diseño que viene haciendo para que las ciudades puedan tener su sistema de videovigilancia incorpora a todas las ciudades de la provincia más aquellas comunas que son limítrofes. Y ya empieza en una tercera etapa incorporar a muchos más comunes de la provincia para en algún momento cubrir a todas las comunidades de la provincia de Santa Fe. Esto no es un hecho aislado de un diseño que tiene varias patas, que las comentaba recién el gobernador, de propagar por toda la provincia el 9-11. En los próximos días recibimos en Iriondo una nueva entrega, es la primera vez en la historia de la provincia que se reciben tres entregas en un año de patrulleros, de móviles. Este año todas las comisarías del departamento de Iriondo van a tener un patrullero, por lo menos en algunos casos dos, 2013. Cañé de Gómez va a recibir una camioneta y un auto la próxima semana o la otra, en los próximos 10, 15 días. Y me parece importante también enmarcar esto en una situación de varias obras emblemáticas para Cañé de Gómez que se culminan finalmente. plantas de homos e inversas que estamos a la puerta de la inauguración, tribunales que estamos a la puerta de que se concentre en un edificio jerarquizando el sistema judicial, maternidad, escuela de enfermería y salud de usos múltiples que estamos a la puerta de que se llame licitación. Hemos prácticamente concluido con los trámites burocráticos para terminar el proyecto, concluir el proyecto para luego el llamado a licitación del centro de salud en la zona norte más el destacamento en el tiro federal. Así que fueron muchas obras que en viviendas, estamos ya a punto de licitar el programa de vivienda de los docentes y la decisión de la provincia está tomada ya para construir viviendas en el terreno de Peralta, en la feria de Peralta. Es decir que poquito a poquito hemos ido logrando culminar con las obras emblemáticas que con toda justicia la sociedad y la ciudadanía de Cañé de Gómez reclamaba y en algún momento, más temprano que tarde, ya se van haciendo realidad todas ellas. Bueno, sí, a lo que recién enumeraba el senador Raceto, este sistema de cámaras, estos fondos para invertir en el sistema de videovigilancia en la ciudad de Cañé de Gómez, lo venimos gestionando, lo venimos tratando desde el Consejo Deliberante, hoy se concreta la llegada de estos fondos que se tienen que invertir, nosotros entendemos en los puntos más prioritarios de la ciudad de Cañé de Gómez como son los accesos que tiene la ciudad, en las escuelas, en los clubes, los que son los lugares de gran concentración, sobre todo de los más chicos y también apelamos a que este sistema se venga a complementar con la capacidad técnica que ya está instalada en Cañé de Gómez, sea por parte del municipio como las cámaras de videovigilancia que tiene el centro económico ya funcionando en nuestra ciudad, más el centro de monitoreo que está instalado en la jefatura de la policía que se hizo con aporte desde la Senaduría. Bueno, esto, integrar y complementar toda esta capacidad técnica y que sirva para prevenir el delito en nuestra ciudad y también para control del tránsito que también nosotros apuntamos a que esto pueda ser una nueva herramienta para ayudar a solucionar este flagelo. ¡Gracias!